Hugo Tomei, puede hablar justo, estamos hablando de usted al aire en este momento acerca de las estrategias de cada uno. ¿Cómo fue el resultado de ayer? ¿Usted puede plantear todavía nulidades en este juicio? ¿Le queda en esa herramienta? El hecho es que las cosas de la audiencia quedan en la audiencia, las preparo para el alegato. Ustedes ya escucharon mis lineamientos, así que no tengo mucho para ofrecerles, más que esperamos los testigos de hoy, los testimonios, vamos elaborando nuestro alegato, nuestro pensamiento. Una pregunta, ¿está conforme o se está dando el desarrollo del juicio como usted lo esperaba? Sí, tal cual, sí, por supuesto. ¿Qué le pareció a los testigos de ayer, los amigos de Fernando? Dispensame de responder porque queda en la audiencia y lo voy a utilizar para el alegato, así que... Respecto a las decisiones del tribunal y las nulidades que presentó, ¿qué nos puede decir, Tomé? Siempre se acatan, el tribunal está para resolver y el derecho es lo que ellos dicen, así que estamos aceptando. Voy a declarar a Pablo Ventura... De eso no te voy a hablar porque tiene que ver con la audiencia y... ¿Es desmedida la acusación sobre sus asistidos? ¿Usted cree que es desmedida, es exagerada para ustedes? Una vez que se produzca toda la prueba, una vez que se produzca la prueba y en el alegato me escucharán, y ahí diré si corresponde o no con la calificación jurídica de la que trae la fiscalía a juicio, ¿verdad? ¿Pueden aclarar sus asistidos? No lo sé todavía. ¿Cómo están anímicamente ellos? Eso, soportando el juicio. ¿Las condiciones de detención cómo son? Por ejemplo, ¿pueden usar celulares? Me reservo esa respuesta para la unidad penitenciaria. ¿Cabe la posibilidad de que usted deje de representar a alguno de ellos? No. ¿Cómo calificaría, doctor, las declaraciones de ayer? ¿Fueron vagas, como dijo el papá de Thompson? ¿Precisas? No, no hago apreciaciones por fuera de la audiencia de los testimonios. No corresponde que las hagan. ¿Van por eliminar los agravantes? No corresponde esperar los alegatos y te cuento. Bueno, la palabra entonces de Hugo Tomei, el abogado de la defensa. Es justo, estábamos hablando de él, de las estrategias. Mucho no puede hablar, obviamente, del contenido, pero ante la pregunta reformulada, a ver si por lo menos se estaba desarrollando como él tenía previsto o si como él esperaba este juicio, absolutamente, sí, dijo que sí. Bueno, también es parte de no demostrar debilidad, por supuesto. Claro, ahí está, no va a demostrar esa debilidad si es que la está teniendo en algún momento, porque tal vez, él sabe que arranca este partido perdiendo por goleada, ¿no? Digo, por las pruebas, la opinión pública y todo. Y entonces tiene que tratar de que no le metan más goles, sí, pero hay un momento en que tiene que ganar. Ya no importa la cantidad de puntos que pueda ir teniendo en cada audiencia. Hay un momento en que él tiene que reclamar, no la inocencia, en este caso, porque él no puede negar la participación de sus representados, pero sí tal vez bajar la pena. Es la reclusión perpetua lo que propone la fiscalía y burlando. Día uno, declaración de los padres, ese relato estremecedor de la madre. Día dos, el día de ayer, los testigos directos, y como decías, tirándose al piso, de rodillas, o sea, dejando claro cómo había sido ese momento. Hoy, el día tres, Pablo Ventura, entre otros, ¿no? El amigo, o hasta ese momento, o más o menos, al que ellos acusaron, dijeron, esta zapatilla la usó él, estaba en otro lado, nada que ver. Es decir, todos los días hay elementos nuevos, claros y bastante contundentes, ¿no? Para situarlos a ellos en ese lugar y ratificar todo lo que se viene hablando. Sí, sí, cosas que yo creo que él esperaba. Él sabía que todo esto iba a pasar, por eso tiene que ir por nulidades, o veremos la estrategia directamente en cuanto al rol de sus defendidos. Eso es lo que todavía no está claro. Antes hablábamos entonces, para redondear también lo que siente el tribunal, ayer se hizo una jornada extensa, eran cerca de las 7 de la tarde, creo, cuando terminó todo, pero claro, quisieron sacarse, entre comillas, de encima, terminar, en este caso, con todos los testigos, los amigos. Casi que terminaron, así que fue muy rica en ese sentido también, no solo la calidad, sino la cantidad de testimonios. Vos sabés que en los primeros testimonios empezaban hablando los amigos cómo era Fernando, cómo lo conocieron, un pibe de bien, bueno, etcétera, etcétera, que nos pinta un Fernando prolijo en su manera de ser, muy familiero, muy buen amigo, la verdad, intachable la imagen que están dejando de Fernando, y así también lo demuestra el caso en sí. Pero ya después se empezaron a resumir, fueron directamente al hecho de lo que ocurre afuera del boliche, así que veremos lo que pasa hoy, en qué velocidad pueden ir pasando los testigos. Sí, sí, sí. Estamos ya pasaditos de títulos, pero no quiero dejar de preguntarte. Lo único en lo que no quiso contestar deliberadamente, pero nos deja una enorme duda, es cuál es el consejo de él respecto de que hablen los imputados. Va a haber un momento, o sea, evidentemente pueden hacerlo en cualquier momento, eso queda claro, hasta ahora eligieron no hacerlo por consejo del abogado. ¿Hay un momento en el que sí o sí tienen que prestar una declaración y decir algo, explicar algo? ¿O puede pasar el juicio y ellos animó? No, ellos tienen derecho a no hablar. Totalmente. Ni abrir la boca, ni siquiera pedir perdón, ni siquiera defenderse técnicamente, del juicio. Yo creo que hoy la única posibilidad que queda es que a último momento ellos hablen. Están esperando que muevan las fichas. Están esperando todas las cartas. Ya saben cuáles son, pero tal vez tienen alguna carta que dice, ah, esta juega a favor. Estamos atentos, Sebas, y volvemos a Dolores en cualquier momento. Gracias.